Si eres un niño, te doy ochenta mil. ¡Paso! Me echa. Eso sí, Rosa, le tienes que echar muchas ganas para que salga blanquito. Porque si sale color piano como tú, pues... Oiga, no, no me rebajes, señorita. No, no, te estoy rebajando. Pues es que no hay trato y se lo damos a las monjas. ¿Y qué va a decir el joven Jorge Luis? Porque, bueno, perdón, pero ni crea que soy tan bruta. Ya me di cuenta que, como quiere boda, pues se inventó lo del bebé. Mira, con Jorge Luis no habría ningún problema. Porque ya casados yo le puedo decir que perdí al niño. Total, eso sucede, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor si no hay hijo, la bota luego, luego. Claro que no, claro que no. Al contrario, se sentiría más culpable. ¿No ves que yo me quedaría muy traumada? Oiga, ¿y no le da vergüenza verle la cara a ese pobre joven? Pero qué raro, ¿no? No, no hay nadie. Sí, qué raro, ¿no? Porque ellos sabían que nosotros veníamos. ¿Y ellos quiénes? Toma, esto es para ti, creo. ¿Para mí? Ajá. Otra vez hasta su... ¿Me hablabas, Rosa? Que ahorita le traigo su jugo, señora. No, 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 espérate, espérate. Espérate, ¿te acuerdas de esa canción? Ella, ella. Jamás le he oído, no es de mis tiempos. Me estás diciendo vieja. Ay, no, 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 señora, ¿cómo cree? Lo que pasa es que esa no la pasan en el radio. Y usted, pues, no solo no es vieja, sino que es bien, 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 bien bonita. Y se le ha mejorado mucho el carácter. Estoy tan contenta. Ahorita, porque cuando se le pase se va a poner bien hasta su... ¿Qué es esto? Bueno, fue muy perfecto. Oye, estas son... Son unas escrituras, son unas escrituras... Pues creo que de esta casa, no es la misma dirección. ¿Qué te parece esta casa para Casa Cuna, socia? A ver, André... Bueno, eso sí. Si aceptas ser mi socia y... Y lógicamente esto quedaría pactado si... Si me dieras un beso. Alucard, ¿esto está a mi nombre, esta casa? ¿A tu nombre? No creo. ¿Estás de acuerdo, socia? Gracias. Buenos días, mi amor. Oh, por lo que veo para ti están muy buenos. ¿Sabes? Me encantas cuando estás así. ¿No me vas a besar para que empecemos el día como Dios manda? No, porque estás soñando y no quiero interrumpir tus sueños. Pero necesito que me firmes estos papeles. Ajá. Toma. A ver. Esto para acá. Ajá. ¿A dónde vas? ¿Al pediatra? Pues le toca revisión al niño. Ah, y qué milagro que últimamente estás tan al pendiente de tu hijo. Si estoy, ¿por qué estoy? Y si no estoy, ¿por qué no estoy? ¿Me quieres decir quién te entiende? Bueno, pues háblame al rato, para ver qué te dijo el doctor. ¿Para qué? Velo, el niño está perfectamente bien, nomás daba un chequeo. Dile adiós a mamá, hijo. Dile adiós. Dile adiós. Adiós. Ay, son de Suiza. ¿Nos vamos a ir a Suiza a pasear? Ah, sí, sí. Pero firma, firma, firma. Por favor. ¿Dónde? Aquí. Oye, está muy bien. Tiene muchísima luz, ¿no? Sí, y también mandé a hacer unas conitas que te van a gustar mucho. Al rato las van a traer. Ay, muchas gracias, Aldo. No, no hay de qué. No, sí. Sí hay de qué. Hay, hay porque gracias a ti que me has apoyado en este, en este momento tan horrible de mi vida. Gracias a ti porque has apoyado todas mis locuras. Y porque has hecho que este sueño se haga realidad. Que es lo único que me mantiene con fuerzas para seguir adelante. ¿Te acuerdas cuando me pedías que bailáramos? Ella, tal. Sí, pero la señorita Clemencia Rivera solo bailaba con el joven Isidro Martínez, ¿verdad? No me pienses con tus celos retrospectivos, por favor. No, no, querida, te equivocas. Fuiste tú quien empezó a hablar del pasado, ¿no? Gracias a ti por dejarme estar contigo. Por compartir tus sueños y más por hacerme sentir que soy un poquito importante para ti. ¿Te imaginas que entrara por esa puerta mamá Dolores y me dijera que ya no le tiene miedo a mi papá? Y que me dijera que me, que me va a entregar a mi hijo. ¿Sabes? Ya me voy porque quedé de verme con Jorge Luis. No quiero darte molestias. Ay, no, no, no es molestia. Quédate a desayunar conmigo, ahorita le toco a Rosa. No, 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 mejor dedícate a buscar más servicio. Esa floja no se da abasto con tanto que hacer y para la boda de Matilde la casa debe estar funcionando como relojito. Todo tiene que salir perfecto. Sí, sí. Perfecto. Te prometo que me voy a encargar de todo. Adiós, querida. Bueno, soñar no cuesta nada. No, 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 no. Soñar es el principio de realizar. Y esta casa es el punto para... para realizar el sueño de todos esos niños abandonados. Sigue soñando, mi amor. Y te lo pido porque... ahora el sentido de mi vida es... es apoyar tus sueños. Ay, el susto que nos pusiste, Albertito. Ay, si yo ya no iba a aguantar otro entierro, ¿eh? Ay, de veras, si serás... No vuelvas a decir eso, ¿eh? Perdón, María Dolores. A veces decimos palabras que pueden lastimar, ¿eh? Y por eso no nos fijamos si decimos tanta burrada. La palabra se cumple o hay que cumplirla. Yo le di la mía a la virgencita de Guadalupe. Eso vivo aquí encerrada. Ah, pero mi manda... me la va a cuidar la virgencita. Ni modo que no. Vas a ver si me... Mira, mi amor. Mira, bebé. Aquí está tu foto. Guayala, papá, bonita. ¿Sí? Oye, pues te quedó perfecto el pasaporte. ¿Pero qué te pasa? Pues es mucha lana. ¿Qué onda? Ten en cuenta el riesgo que corro con estas falsificaciones. Y más tratándose de un menor. Ay, te juro que voy a pagar lo que falta. Cuando llegue a México te pago toda la lana una arriba de otra. ¿Cuál es? Te voy a dar crédito solo porque trabajas para el jefe Zack. ¿Zack? Zack es mi hermano. Es como mi brother. Él y yo hasta la muerte. ¿Cuál es la bronca? Bueno, pues de ti depende. Claro. Mira, bebé. ¿Nos vamos tú y yo? ¿Cómo ve? Entonces sí fueron a la cita con el doctor. ¿Y hace cuánto tiempo salieron, señorita? ¿Tanto tiempo? No, no, nada. Gracias. Gracias. Nadie va a poder decir que Rafael del Junco pichicató en gastos para la boda de su hija. Con todo respeto, don Rafael. Hace mucho que dejó de importarme lo que la gente diga o deje de decir. Esto no es posible. Vivimos en una sociedad en la cual, por tu apellido... Escúchame bien. Fue más parte tú. Muy importante. Mi apellido solamente es un grupo de letras. Lo llevo con orgullo. Pero para mí lo único valioso es luchar por ser una buena persona. ¡No! ¡No!